¿Qué es la libertad de votos? Bueno, te buscamos, no te pudimos tener, te tenemos ahora, ya con el nuevo presidente, que va a asumir a partir del 10 de diciembre, como decíamos. ¿A quién votaste? A mi ley. Qué fácil que lo haces, ¿eh? Sí, bueno, me preguntaste, contesto. ¿Me dirías si hubiese votado Massa? Sí, claro, por supuesto. ¿Estuvo en tus planes como posibilidad? Dije alguna vez, cuando empezaba este escenario, que claramente yo buscaba primero que sea Horacio, después Patricia, alguien me preguntó, ¿qué pasa si tu candidato o candidata no llega al ballotage? Y yo dije, voy a estar con el cambio. Sin dudas, no es el candidato de mi espacio, pero a su vez vos fijate cómo se integraron los votantes de cambio de Patricia y de mi ley, casi totalmente. Mi ley sacó 30 puntos en la general y 56 en el ballotage. O sea, claramente el votante de Juntos por el Cambio acompañó masivamente a mi ley. Fue una sumatoria aritmética. Muchas veces se dice que uno más uno en política jamás da dos. Acá dio. Acá dio. Y algunos quizá lo hicieron por sus ideas, otros por sus ideas y por un rechazo a Massa. Sí, o al peronismo, ¿no? O al peronismo. Yo no soy gorila, vos lo sabés. Pero sí, creo que la Argentina necesita un cambio y darse la oportunidad de un cambio. Y por eso, esto lo digo como persona, como ciudadano, por eso públicamente tuve la actitud que tuve, que me pareció prudente y cauta respecto de mis vecinos. Y por eso, esto lo digo como persona, que me pareció prudente y cauta respecto de mis vecinos.